Ya no hago la lucha, Dios no me escucha Sé que allá afuera la envidia es mucha A mí no me da miedo, igual que a mí no trucha A mí no me da miedo, igual que a mí no trucha Ya no hago la lucha, Dios no me escucha Sé que allá afuera la envidia es mucha A mí no me da miedo, igual que a mí no trucha A mí no me da miedo, igual que a mí no trucha Ojalá no sea tarde, hoy mi alma arde Como en el infierno, ese es el detalle Lo siento jefita, quizá ya no falle, sé perfectamente que está caliente en la calle Pero le aseguro que no soy ningún cobarde, me encuentro en el borde, mi mente un desorden Cuando me vaya no quiero que lloren, quiero que sonrían, bendita mi vida Por como fui, por mis buenas líneas, voy caminando mirada perdida Estoy atrapado, quiero una salida, mi rima es fría, triste y sombría Ya no recuerdo que es lo que sentía, aquellos días en que sonreía Siempre bien triste, lo siento querida, siempre bien triste, lo siento querida Así viví de morro, tirado en el lodo, siempre bien sonriente, por las noches lloro Si me desahogo, bien triste es mis ojos, ahora entiendo todo, encontré mi modo Espérame un poco, juro no demoro, toda esa mierda para el inodoro De nadie me dejo, hace años que no imploro, mucha gente sucia, lava su mente con cloro Y ni así se limpia Pájaros en el cielo, un suspiro eterno, de los que se fueron, no se despidieron Desaparecieron, firmes estuvieron, un día me dijeron, pero no cumplieron Ya no soy el mismo, duele el organismo, donde estuvo Dios, cuando estuve en el abismo Nunca te ocupé, porque lo haría ahora, yo no imploraré, cuando llegue mi hora Y ahora, la frente en alto mi señora, y mientras canto mi alma llora La vida es perra y bien corta, por eso nada me importa ¿Dónde están demonios? Cuando el humo flota Varios episodios, mi mente se agota Entre base y base, el ritmo rebota Entre base y base, el ritmo rebota SNL Records Es el psicópata Es el bonero en los controles Es el psicópata